¿Lista, chicas? Y con ustedes... El señorito... ¿Todavía? Andrés González. Muchas gracias. Bueno, chicas, pues por primera vez nos toca estar aquí en Learn and Relax Cancún, muy a gusto. ¡Cancún! ¡Cancún! ¡Cancún, Quintana Roo! ¡Hey! ¡Cancún! Pues vámonos levantando todo el ánimo para casi, casi llegar a la recta final, casi, casi. A la recta final de lo que viene siendo este taller. Y les vamos a estar presentando lo que viene siendo Diamond Files. ¿Qué significa? Forma diamante. ¡Ándenles! Esto significa cómo darle la forma a una uña de los reflejos de un diamante. ¡Guau! A ver, ¿cómo? ¡Guau! Para que vean la calidad de lo que viene siendo el acrílico cristal, que es el que nos va a apoyar, es el material principal, el que le va a dar este tipo de reflejo a esta uña y también la forma. Eso es. Y lo más fundamental sería el tipo de limado que van a tener en esta uña. El tipo de limado es fundamental. Podemos hacer la base que ustedes deseen, podemos utilizar el acrílico que ustedes gusten, podemos hacer lo que ustedes quieran, pero sin una estructura, sin una base o sin unos lineamientos, ¿cuál es seguir? Inclusive para controlar este tipo de uñas, todo se viene abajo. Es lo que venimos siempre recalcando desde un principio, ¿verdad, Yoma? Así es, chicas, el limado es sumamente importante en todo lo que nosotros realizamos, sin embargo, para hacer estructuras diferentes a lo que es, a lo que hacemos. Digo, lo que va a realizar ahorita Andrés es un trabajo artístico que sin embargo es una parte fundamental en nuestro trabajo. ¿A qué me refiero? Que habemos personas que nos dedicamos a hacer esa parte del arte, sin embargo, las que estamos en el salón, tal vez el hacer una uña tan artística no sea tan vendible. Pero ojo, es muy padre y muy importante que nosotros tengamos en nuestro salón un lugar, que nosotros le demos esa parte de decir, esto es lo que yo hago, esto es lo que me capacito, esto es por lo que yo hago lo que hago. Entonces, cuando tú a tus clientes les ofreces lo que tú te capacitas y les enseñas con la fortaleza con la que tú te estás preparando el día a día, para las clientes es, órale, pues esta chava sí sabe. Entonces, parte de la preparación de lo que va a hacer Andrés de limado nos va a ayudar al día a día de lo que vamos a realizar. ¿A qué me refiero? Que los trazos que va a realizar Andrés son sumamente específicos, que nos van a ayudar a entender y a comprender los lineamientos que tiene una uña básica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Ok, vamos a empezar por colocar lo que es la forma para escultura, de tal manera que tiene que ir totalmente cerrada de la punta. Como si estuviéramos haciendo una punta lanza. Vamos a cerrarla por completo, si se fijan, en esta línea que viene siendo en la parte central, es exactamente donde queda el pliegue. Es como si fuera un cono, como un conito del agua, tenemos que tener esa, hacer ese como si fuera un medio cilindro, digámoslo así, para que la curvatura se quede perfectamente reforzada por la parte inferior de la uña. Desde lo que viene siendo el área de tensión hasta la punta. Recuerden que la curvatura C, inclusiva hasta en la naturaleza y en la arquitectura, es fundamental para ejercer una fuerza y ejercer una resistencia en todo momento. Esto es un plus de seguridad en sus uñas, la curvatura C. Desde ahí vamos a empezar. Después vamos a desprender la línea punteada para tener mucha mayor amplitud de anclaje en lo que viene siendo la uña o la forma para escultura. Y si lo volteamos ligeramente de perfil, se podrán percatar que no la voy a colocar de una manera que quede totalmente nivelada, tanto la uña como la forma para escultura. Sino que va a ir ligeramente inclinada hacia abajo. Pueden observar aquí que hay un ligero giro, que si yo coloco algún palito de naranjo o alguna lima, vamos a ver que queda inclinada ligeramente hacia abajo la forma. Les menciono esto y les digo esto con el palito de naranjo, porque a veces tenemos la visión errónea de lo que es la aplicación de la forma para escultura en una uña punta lanza, por ejemplo lo que está haciendo Andrés, de que les decimos 45 grados hacia abajo y lo hacen demasiado hacia abajo, que llega a quedar el borde en esta área. ¿Se acuerdan lo que les explicaba en la uña anterior? Que no nos quede un espacio en esta área que pueda llegar a afectar nuestra estructura, sino que la uña siga viéndose en el mismo nivel de la uña, pegada a la forma, la uña natural, pero que no se desprende esa área y que quede ligeramente inclinada. ¿Estamos de acuerdo? Obsérvenla de perfil, eso es muy importante y es la clave del éxito de esta uña. Vamos a empezar a hacer la técnica de reversa con nuestro ya obligado y también tradicional pétal de colección Pride. Vamos a tomar un poquito de consistencia. La vamos a colocar casi a la mitad de lo que vendría siendo la uña natural. En este caso la uña plástica presionamos y se desprende por completo del pincel. Empezamos, hay que hacer presión de un lado hacia otro. Siempre y cuando los detalles técnicos no los dejemos de un lado. ¿A qué me refiero? El dedo apuntando siempre hacia abajo. Anclas de tensión y sonrisa muy bien marcados. Presionamos del centro en dado caso que si ustedes quieren alargar la forma de la técnica de reversa. Recuerden que también es importante que nosotros busquemos la congruencia y el equilibrio en las uñas. Sobre todo en esta uña punta lanza, si la reversa llega a quedar demasiado cuadrada o demasiado pequeña, acortamos el efecto de la punta. Es como que si a un cachetón, a un gordito le ponemos un gorrito de fiesta y se le ven más cachetes o mejillas. ¿Ok? Es lo que nosotros queremos dar en este efecto. El tener líneas cruzadas nos hace la forma de un vértice o una punta, lo que hace que visualmente se vea mucho más alargada. Entonces, para no perder ese efecto, es importante que la reversa esté demasiado pronunciada en sus anclas de tensión. Y también es muy indispensable tener muy en cuenta que si nosotros trazamos una cruz en lo que viene siendo la técnica de reversa, una de las líneas que viene siendo la vertical, cruce perfectamente por el centro y se una a la línea que tiene ya marcada la forma para escultura. Porque si en dado caso la sonrisa está ladeada, se va a ver como una sonrisita así, para un ladito, ¿verdad? Bueno, en el caso este que no es una reversa exótica. Porque en la reversa exótica, todo se vale. Vamos a seguir con la segunda perla, frotando muy suavemente Una recomendación que les puedo dar para que también el acrílico y el, obviamente pues el acrílico y orgánic siga autoanivelándose, es que su pincel siempre se tiene que ver humectado, no se ve seco. De esa manera ustedes van a empezar a estar maniobrando de mejor manera el acrílico. La base de esta uña va a ser un solo color, un solo tono, porque nos vamos a enfocar en el encapsulado y en el limado. Y es aquí donde va a venir la prueba, en el encapsulado y en el limado. Donde quiero que todos mis compañeros estén muy atentos para que también, para que también estén en el apoyo en cualquier duda que tengan ustedes. En esta ocasión... Hay una duda. ¿Qué duda? Sí, nos fue. Chicos, ¿y los micrófonos? Acá están. Tiene que ir ligeramente un poquito más elevado. Es que no se escuchó. ¿El peralte o la técnica de reversa tiene que ir más elevado como si fuera una punta prisma? No, no tanto. Si tú quieres, por el exceso de limado que podría llegar a quedar, sí. Sí, sí lo puedes hacer un poquito más elevado, pero en este caso no, no es tan necesario. Gracias. Ok. Eso, por ejemplo, el encapsular aún más grueso nos da un margen de limado, un margen de error. Estamos de acuerdo en que nosotros podamos limar. Sin embargo, el peralte, recuerden que va en conjunto con la curvatura C. Hacen una mancuerna de que si tú elaboras una curvatura C correctamente, el peralte puede cambiar y ser más ligero, por ejemplo. ¿Sí? O también de largo de la uña, recuerden que a uñas largas. Peraltes altos. Y a uñas cortas. Ok. En esta ocasión estoy colocando el acrílico. Can. Se los voy a poner en pantalla. Ahí está, es el amarillo de nuestra nueva colección Sundance. Mi favorito. Es el favorito de Yoba, dice. Voy a tomar una segunda perla. Y lo voy a colocar en ancla de tensión. Fíjense muy bien lo que estoy haciendo a propósito. Estoy presionando para que los artículos de decoración se incrusten, pero humedezco el pincel. Y antes de que seque la perla, voy a limpiar. Inclusive a bajar el acrílico para delinear y delimitar mucho más la sonrisa. De esta manera se va a ver muchísimo más marcada la sonrisa. Para que se vea siempre un trabajo limpio, un trabajo pulcro. Pero le quería comentar, acotando un poquito lo que acabas de decir. A pesar de que la colección es muy saturada, es muy manejable. Entonces es muy fácil de llegar a las anclas de tensión, porque algunas chicas estaban diciendo que como que les costaba, pero era porque todos los artículos de decoración estaban en la parte de arriba. No habían movido muy bien lo que era el acrílico como tal. Entonces para que estén pendientes de eso, mover el acrílico y ya van a ver cómo pueden manejarla más fácil. También al momento, ahorita fíjense lo que hice de humedecer el pincel y cuando estaba limpiando empecé a jalar el mismo acrílico que estaba húmedo. Y de esa manera llega hasta el ancla de tensión. Presionamos y difuminamos. Esa va a ser la base. Sencilla, muy, muy, muy sencilla. Porque ahorita nos vamos a estar fijando solamente en la parte técnica, chicas. Y en la parte de aplicación de su acrílico. Es todo. Hemos estado viendo que empiezan a aplicar y aplicar, aplicar y se ven bolita, bolita, tras bolita, de otra bolita, de otra bolita. Ya sí, no chicas. Si se pueden dar cuenta, voy a colocar de perfil lo que es la uña para que ustedes la puedan… ¿Nos pueden tomar la uñita por fin? Allá los micrófonos. ¿Cómo, perdón? Sí, toda la base es del mismo color. Pero no completa, no hasta la punta. A la mitad, nada más. No, es hasta la mitad. Está difuminado. De nada. Vamos a terminar la punta. Les sugiero a todas y a todos, utilicen en esta ocasión el pincel número seis. ¿Está bien? ¿Alguien sabe por qué? En live stream, ¿alguien sabe por qué? ¿Para tomar una perla más pequeña? Ah, ¿verdad? ¿Va a haber regalos para quien responda rápido? Ah. Andrés va a dejar de ser señorito. A ver, la de frente, Andy. Para que se vea de frente, o sea, las dos anclas, para poderlas apreciar. O sea, alguien nos comentó ahorita, es que a mis clientas no les gusta la línea de sonrisa tan pronunciada. ¿Por qué hacerla así? Ah, ¿por qué hacerla así en esta ocasión? Es por la forma de la uña. Pero también influye mucho en lo que estábamos diciendo ahorita en el tipo de largo. Si ustedes deciden hacer una uña cortita, el número dos, no van a ser tampoco esas anclas de tensión. Obviamente la sonrisa tiene que ser mucho más suavecita y la ancla de tensión no tan marcada. A diferencia… Eso también lo dirige largo, ¿no? El largo de la uña lo va dirigiendo. También las uñas cortas, la sonrisa… El largo y la forma. El largo y la forma son lo que rigen la forma de la sonrisa. Voy a tomar una perla de acrílico cristal. Presiono, siempre ejercen este tipo de presión y se va a desprender el acrílico y va a quedar totalmente estático. Vamos a terminar de hacer la punta. ¿Cómo van hasta aquí? Bien. Bien, bien, bien. Me están preguntando, Eli o no, Miriam, que si queden semiesqueleto. No, esto es punta lanza. Ok, para estar ahí muy bien presentes en lo que viene siendo el Lifestream. Y vamos a empezar con el procedimiento de encapsulado. Voy a tomar una perla de acrílico cristal, ahora alternando el pincel número ocho. Bueno, lo voy a colocar y vamos a difuminar o a unir con la técnica de reversa. Chicas, es bien importante que observen la posición del pincel que está manejando Andrés. La manera en la que presiona para lograr los trazos. Obsérvenlo bien. Puedes hacer ese pedacito así para que vean cómo es la presión del lateral. Si se fijan, chicas, el pincel de Andrés está plano para poder hacer una estructura plana a un lateral. Está moviéndolo en una diagonal para hacer esa forma de prisma que está haciendo y lograr esos trazos. Obviamente es más fácil que nosotros desde que estamos esculpiendo la uña, desde que estamos elaborando el acrílico y colocándolo con el pincel, si le vamos dando la forma, el momento de limar va a ser mucho más fácil, ¿no Andrés? Claro que sí. Y no nada más en esto, sino en todas las formas de uñas. El encapsulado es sumamente importante. Entre más parejo ustedes dejen una superficie, el limado va a ser mucho más rápido. Estábamos comentando una vez en una ocasión, les vamos a platicar una anécdota por mientras encapsulamos. Estábamos todos realizando unas uñas y estábamos pidiendo ayuda para que nos limaran las uñas y todo eso. Estuvimos checando que en algunas chicas es mucho más difícil limar, se les hace mucho muy difícil limar porque dejan demasiadas bolitas o demasiados... Surcos. Y las personas que encapsularon lo más parejito posible, inclusive con la máquina pulidora, zoom, 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 rápido y pasaban la esponja. 15 minutos creo que era demasiado lo que se tardaban en darle el finalizado a la uña. Desde limar, área de cutícula, laterales, superficie hasta ponerle el finish head. Así es chicas, el poder encapsular, el poder encapsular preciso hace que nuestro trabajo sea más hábil o más rápido. A veces queremos hacer un trabajo en movimientos demasiado rápidos y pueden ser toscos y no precisos. ¿A qué me refiero? Que no tienen la certeza de colocar el acrílico adecuadamente. Esa parte en la que está encapsulando Andrés es muy importante porque también debemos tomar en cuenta los principios de una prisma. El darle un margen hacia arriba. ¿A qué me refiero? A hacer la punta de la uña gruesa. Generalmente en esta uña muchas veces tratan de encapsular a los lados. Si se fijan, al llegar a la punta es un vértice, que es un vértice, un punto. Que de aquí está la forma para escultura. Y después de la forma para escultura hay un margen hacia arriba de acrílico. Lo que me refiero es de que al llegar a la punta todo el acrílico está sobre la línea central de la forma. ¿Sí me explico? A la hora de retirar la forma para escultura nosotros no vamos a ver una curvatura C. Sin embargo la tiene. ¿Estamos de acuerdo? Lo que vamos a ver es ese punto. El manejar la punta gruesa de ese nivel nos va a dar un margen de limar sin desgastar la punta. Porque a veces estamos limando, desgastamos la punta e incluso llegamos a tener una curvatura C que no deseamos. O dejar la punta demasiado frágil. Ahora, la punta diamante que va a hacer Andrés es sumamente muchísimo. Más importante que lo dejen un poquito más grueso para que tengan un margen de limado y que tengan un margen de error que puedan compensar a la hora de limar. ¿Sí o no, Andrés? Perfecto, también es muy importante porque van a decir, ah, es una punta también prisma con en forma de punta lanza. Esa es parte característica, pero si ustedes se pueden dar cuenta después del limado, van a tener de característica las dos vértices superiores, pero que se unen en este punto. Exacto, que al momento de estarla moviendo se van a ver mucho más cortes dándole la forma de un diamante. Inclusive cuando la vean por debajo, ahorita les vamos a enseñar, se van a ver muchos más cortes y más seccionado todo lo que viene siendo la uña. Vamos a utilizar una Magic Wand. Por si en dado caso, los laterales llegaron a quedar. Ahí es donde está haciendo la presión Andrés de lo que es la Magic Wand, justamente en la línea de tensión. Nosotros tenemos que enfocar especial atención. Si la forma para escultura llega a abrirse por la parte inferior, lo que hace es que la curvatura se pierda y quede plana. Si estamos de acuerdo sobre todo de esa área. En la uña natural o en una mano natural es muy común porque el dedo generalmente es más sudoroso o el dedo tiene grasita que puede llegar a desprender la forma. Cuando nosotros estamos elaborando esa uña en una mano real, lo que tenemos que hacer es prestar atención a esa área de siempre mantenerla junta. Para que la línea de tensión no llegue a quedar plana y que puedan correr el riesgo de que la uña no tenga el refuerzo adecuado. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Les seguimos. Ya encapsularon. El área de Mariana ya encapsuló. Ay, que acabaron de limar ayer con Mariana. Ya hicieron tres diamantes, Andrés. El área de Chama. ¿Ya? Y la Chama ya sentada. Ya le echaron chiquini. Ah, está tomándolo como muy bien. Perfecto. El área de Lala. No vino. Ah. No. Estoy de allá para acá y de aquí para allá. Y de aquí, de ahí. Si vamos de aquí para allá, si vamos de allá. Mírala, que es rápida. A ver, la uña. No, hombre, ¿qué va? Me va a entregar premio. Sí, pásenle por su premio. Vamos a empezar a limar. No, es que le estaba comentando yo a Lore, porque estaba viendo que esa colección es de muchos elementos, es saturada, que qué riesgos hay de tenerla en punta lanza. O sea, ¿cuáles son los riesgos de utilizar esta colección desde área de cutícula o usarla desde línea de sonrisa hasta la punta de esta colección? Eso es lo que me estaba preguntando. Entonces, si quieres tú contestarle, ¿verdad, Lore? Más que todo por los elementos, pues, o sea. Ok, hay que recordar que la punta lanza en el vértice, que es como le llamamos a la punta de la uña punta lanza, recuerden que es una parte muy angosta y que sin embargo sigue teniendo curvatura C hasta el vértice. Por lo tanto, cuando tenemos una colección con demasiados elementos o elementos grandes como lo tiene esta colección, hace que pueda llegarse a craquelar la uña e incluso nos dificulte a nosotros el trabajo. Para mí, lo que es Ondance no debería de ir en punta. Si lo queremos hacer, hay que buscar la estrategia de no tomar tantos artículos de decoración para poderlo trabajar en punta. ¿Sí me explico? Porque su base es cremosa. Entonces, los artículos de decoración que contiene son muy grandes. ¿Ok? Si lo podemos colocar en punta, yo les recomiendo que traten de buscar la estrategia de que no contenga demasiados artículos de decoración en punta. ¿Ok? Para que lo puedan colocar. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Gracias. Inclusive también por los artículos de decoración pueden llegar en el área de sonrisa a quedar artículos muy gruesos y puede llegar a quedar porosidades. Les recomiendo que también este tipo de colecciones lo complementen con algún otro acrílico que tengamos en mano, ya sean Organicolors y colocarlos en la línea de sonrisa y después las colecciones. Tanto las Ondans como Springer, colecciones muy sobresaturadas, también Gypsy. ¿Está bien? De nada. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Vamos a empezar a limar lo que viene siendo el lateral. Totalmente en plano. Ok, chicas. Es importante también que observen el soporte que Andrés está haciendo a la hora de limar. Eso les va a ayudar a ustedes a lograr las líneas totalmente rectas. El soporte que da Andrés con el dedo pulgar es el contrario a la lima, lo que hace que tengamos una mayor precisión a la hora de limar. A veces queremos ejercer demasiada fuerza y somos demasiado rudos a la hora de limar, pero no limamos, lastimamos. Porque no logramos la estructura, porque estamos utilizando demasiada fuerza. ¿A qué me refiero? Que no necesitamos fuerza, sino estrategia de puntos de apoyo. Que veamos el contrario a la lima y que demos ese soporte. Si se fijan, Andrés, está limando la parte de arriba de la uña y su soporte está con sus dedos por la parte inferior. Lo que hace que pueda presionar la lima y dar ese trazo totalmente recto sin tener el problema de que la forma baile o puedas lastimar a tu cliente. Inclusive, aparte de tenerle ese soporte, tenerle también esa fijación de que no se mueva ni de un lado ni para otro. Imagínense que yo tuviera la uña totalmente libre, se iba a empezar a mover la uña de un lado para otro. Ejerciendo una incomodidad a lo que vendría siendo la clienta. Ok, vamos a seguir para pulir. La uña solamente pulimos ligeramente, siempre siguiendo los mismos reglamentos de no pasar sobre los vértices superiores de esta uña. Es muy importante, chicas. Que la esponji la pasemos también por debajo para quitarle excedentes de filos. Ok. Este tipo de uñas, si ustedes se pueden dar cuenta, está muy, muy, se presta perfectamente bien para hacer algunos trazos, colocar su aroskis, etc. Vamos a limpiar con una gacita empapada de Sinergy White. Y por mientras, voy a colocar también una capa de Protein Bond en área de cutícula para después colocar el Finish Head. Una diferencia que nos puede marcar lo que viene siendo la uña prisma de esta es la forma. La uña prisma se hace siempre en forma esqueleto. Ok. Este tipo de uña que es diamante es forma en punta de lanza y las dos vértices se unen antes de que termine la punta. Ahorita que le coloque el gel. La diamante en pura punta de lanza. Para dar estructuras en punta, por ejemplo, esta estructura en punta de diamante no podemos hacer los cortes en una uña cuadrada, por ejemplo. A menos de que sea con una estructura cuadrada y que queramos formar un cubo, que en este caso sería como la prisma, digámosle así. Pero sí, diamante es solamente en esa parte. Ahora, también observen cómo está aplicando Finish Head, Andrés. No lo está poniendo, lo está así como que, así, hay como que, que quede justo lo que tiene que poner. Como caciqueando ese cuento. Así como que, que le duele el codo para poner Finish Head, para que puedan apreciar los cortes y que no lleguen a engrosarse con el Finish Head. Acariciando, ¿eh? Acariciando el acrílico, me están diciendo. Fíjense muy bien en la punta de esta uña. Ahí se ve. Donde los dos vértices se unen antes de que termine la punta. Y los cortes que esta misma tiene. ¿Qué tal? Vean cómo se secciona, perdón, muchas gracias, pero vean cómo se secciona la luz de un lateral. Esas líneas blancas. ¿Ven? ¿Les gustó? Muchas gracias, Andi. Un aplauso fuerte para él. Muchas gracias, chicas. Espero les haya gustado. Nos vemos pronto. Ahí está, también unas aplicaciones en Swarovski. Les voy a decir un detalle sobre este tipo de aplicación en piedra, en, perdón, en cristal Swarovski. Para poder ejercer este tipo de efecto, de mayor a menor, también debemos conocer los tamaños y, obviamente, los números de la Swarovski. Los más grandes, que son los que están al centro, son del número 10, después les seguí con un número 8 y después del número 5. ¿Se fijaron los espacios que quedan entre cada uno de los tamaños de cristales? Esto para poder dar el efecto visualmente entre el número 10, el 8, el 5, inclusive los balines que también tiene como aditamiento adicional. Porque si a veces llegamos a poner del 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, el balín, el balín, el medio balín y le cortamos al balín más, pues es demasiado. Entonces, para que se pueda también ver un acabado mucho más exquisito y selectivo, hay que conocer los tamaños de Swarovski que nosotros vamos a empezar a colocar. Muchísimas gracias, espero verlas con toda la energía del mundo y nos vemos el día de mañana. Yo soy Andrés González y nos vemos pronto, chicas.